¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, ¿y vosotros? ¿Cómo estáis? Vosotros perfectos. Genial. Gracias, muchas gracias. ¿Son zapatos? Sí, son divinos, ¿verdad? Son como tres niveles de zapatos. Sí, sí, sí. Son simpáticos porque caminas así un poco como con tecnología Masai, pero glamour así de lini italiana. Bueno, ¿y qué nos ofrece una renauguración de Soledad? Hombre, yo creo que es la maravilla de poder ver un hotel nuevo, ¿no? Yo creo que es una ciudad siempre en Madrid que se caracteriza por su simpatía y su hospitalidad y que en momentos como este, pues aún tengamos tiempo verdaderamente de poder ver consolidado el sueño de esta familia, de recuperar su hotel, de adaptarlo totalmente también a estos tiempos modernos, tecnológicamente, en espacio, en hacer una estrella más. Pues yo creo que todo eso merece la pena celebrarlo y agasajarlo y desearle una muy larga vida y muchísimos, muchísimos invitados. ¿A esta noche? ¿A la fiesta? Bueno, yo espero que sí, siempre tenemos amigos, pero yo creo que los más importantes son los huéspedes para el hotel, desde luego, y para la ciudad que lo necesita. Madrid es una ciudad fenomenal, fenomenal. La más divertida del mundo, la más simpática, no podemos perder nada de ese sentimiento, por nada de lo que nos esté pasando ahora, por todo esto que atravesamos. Y yo creo que lo bueno de este hotel es que tiene 115 habitaciones para recibir a más de 115 nuevos madrileños.